Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que desde el inicio de su administración el objetivo es proyectar lo mejor de México, sus tradiciones, sus valores, hacer una gran promoción del país entre los propios mexicanos y a nivel internacional en su diversidad cultural, recursos naturales y sus distintos destinos turísticos. Hillary Clinton lanzó la artillería pesada contra Donald Trump con tres apariciones personales en Florida, una del presidente Barack Obama en Ohio, del vicepresidente Joe Biden en Las Carolinas y de Bernie Sanders en Nueva Hampshire. Con motivo del Día de Muertos, el municipio de Zapotlanejo exhibe durante estos días la catrina más grande de México, de 20 metros de altura y un monumental altar de muertos de 10 metros y 7 niveles. El Día de Muertos es una tradición que ha pasado de generación en generación en México. Sin embargo, la popularidad de las redes sociales ha dado un nuevo giro a esta, contribuyendo a un mayor conocimiento y generando festejos virtuales, aseguró el doctor en pedagogía de la FESA Catlán, José Antonio Mendoza Aguirre. Un 30% de los 29.000 boletos disponibles para el concierto de Kiss ha sido vendido, informaron los organizadores del show, que se realizará el 19 de noviembre en el Estadio Gunsmart de Tijuana. La visita forma parte de su gira Freedom to Rock, que en México tiene dos fechas. La otra será en Monterrey el 12 de noviembre. El exdelantero de la selección alemana, Miroslav Klaus, anunció que se retira de las canchas tras 17 años como jugador profesional para comenzar su preparación como director técnico. Los trabajos de rehabilitación de la escultura El Caballito, dañada en un 45% de su superficie durante trabajos de mantenimiento realizados en 2013, deberán concluir a finales de mayo de 2017, de acuerdo con estimaciones del Grupo Interdisciplinario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Notimex, comunicación global.